Muy buenos días jóvenes externadistas, iniciamos una nueva semana de labores y hoy quiero contarles una historia sobre un personaje se llama Félix Mendelssohn que fue compositor, director de orquesta y pianista alemán. Después de una gran gira exitosa por Inglaterra y Escocia, Mendelssohn pasó varios días en la casa de su buen amigo John Taylor en Gales y una tarde de verano decidieron hacer una casita sobre el árbol y participó toda la familia, la idea era darle un regalo a sus hijas. A la puesta de sol alguien sugirió que amarraran una fogata, así que el grupo se acomodó alrededor de las grandes llamas de fuego entre risas y historias hasta las llamaradas se consumieron y solo quedaron bracitas en esa fogata, así que dijo lo que necesitamos es un poco de música, insinuó Mendelssohn. ¿Quién podría conseguir algún instrumento para tocarla? Ay, estamos cerca de la cabañita del jardinero, dijo uno de los jóvenes, o sea Taylor. Creo que él tiene un violín. Ay, ve por él, le solicitó el papá de Taylor. Al poco rato el muchacho regresó con el violín más horrible que te puedas imaginar. Estaba lleno de raspaduras, de fisuras a causa del maltrato que había recibido y solo tenía una sola cuerda. Cuando uno de los muchachos trató de tocarlo produjo sonidos tan chillones y tan raros que causó risa entre todos los presentes, a tal punto de que todos cayeron de la risa. Nadie podrá producir música con un violín como este, dijo el señor Taylor, cuando por fin pudo decir algo. Así que, regrésalo a su dueño. No, 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 todavía no, intervino Mendelssohn y respiró profundamente para tratar de contener la risa. Permitan a ver si puedo hacer algo con él. Luego de unos minutos, la música más hermosa procedía de aquel viejo violín y horrible de una sola cuerda. Chicos, ¿conocen a alguien que, como ese violín, este feo y feo, tal vez haya arruinado su vida con el alcohol, con las drogas, con las mentiras o con conductas inapropiadas? No pareciera ofrecer muchas esperanzas a esta persona, pero esperen, denle una oportunidad al maestro a que toque su vida y vaya diferencia que producirá en él. ¿Conoces a una persona que pasó toda su vida con una sola cuerda? Tal vez no tenga las ventajas que tú has tenido. Tal vez no tenga tus habilidades ni tu capacidad mental. Puede ser que para ti no tenga valor alguno. Pero aguarda, te sorprenderá ver la calidad de música que el maestro divino puede producir con esa sola cuerda en él. ¿Saben? Segunda de Corintios 8.12 dice, todo lo que den es bien recibido si lo damos con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no de lo que les sobra. Dios te bendiga y permítele a Dios dirigir tu vida de aquí en adelante. Así que permite que hoy sea una oportunidad para hacer una mejor versión de ti 2.0. Dios te bendiga. ¡Chao, chao!